Hola, maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Puedes encontrar todos los chismes que te preguntes sobre las celebridades en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. En Hina Kurek, hoy les contaré las últimas novedades entre los famosos actores en Hina Kurek y Tuvabuyu Kustun. Como saben, estas dos estrellas compartieron el papel principal en la serie de televisión Sefirin Kazeta, que se transmitió en Star TV el año pasado. La serie llamó mucho la atención tanto en Turquía como en el extranjero, y hubo rumores de amor entre los dos. Pero desafortunadamente, En Hina Kurek decepcionó a Tuvabuyu Kustun en la segunda temporada de la serie. Hay muchos fanáticos que sienten curiosidad por la respuesta a esta pregunta. El dúo compartió el papel principal en la serie de televisión Kara para Ask, que comenzó en 2014 y atrajo un gran interés. La estrecha amistad entre ellos continuó incluso después de que terminó la serie. Sin embargo, se alega que En Hina Kurek descuidó a Tuvabuyu Kustun y no se reunió con él recientemente. Entonces, ¿son ciertas estas afirmaciones? ¿En Hina Kurek realmente decepcionó a Tuvabuyu Kustun? ¿O es solo un rumor? Esto es lo que necesita saber al respecto. En primer lugar, hay que decir que nunca ha habido una relación romántica entre En Hina Kurek y Tuvabuyu Kustun. Los dos son solo buenos amigos y colegas. Por lo tanto, sería un error decir que existe una separación o una disputa entre ellos. Sin embargo, se sabe que En Hina Kurek ha estado trabajando intensamente últimamente y se prepara para nuevos proyectos. Por esta razón, se dice que no veía a Tuvabuyu Kustun con tanta frecuencia como solía hacerlo. Algunas fuentes incluso afirman que En Hina Kurek ni siquiera celebró el cumpleaños de Tuvabuyu Kustun. ¿Esta situación hizo que Tuvabuyu Kustun se sintiera decepcionada y ofendida por En Hina Kurek? No podemos saber esto con seguridad. Sin embargo, si observamos las publicaciones realizadas por Tuvabuyu Kustun en sus cuentas de redes sociales, podemos ver que ella también está muy ocupada y emocionada por nuevos proyectos. Tal vez ambos simplemente se concentraron en su trabajo y descuidaron un poco la comunicación entre ellos. En conclusión, no creemos que haya un gran problema entre En Hina Kurek y Tuvabuyu Kustun. Ambos son actores muy exitosos y populares. Esperamos que se reúnan pronto y hagan felices a sus fans. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que recibamos noticias de nuestros jugadores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Reciba notificaciones de nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!